¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a repasar las formas y los colores en inglés. Primero recordaremos cómo se dicen y luego haremos un ejercicio para ver si ha quedado claro. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Círculo se dice circle. Cuadrado se dice square. Triángulo se dice triangle. Rectángulo se dice rectangle. Rectángulo se dice oval. Estrella se dice star. Corazón se dice heart. Flecha se dice arrow. Y ahora repasaremos los colores. Rojo se dice red. Red. Azul se dice blue. Blue. Amarillo se dice yellow. Yellow. Negro se dice black. Black. Blanco se dice white. White. Gris se dice gray. Gray. Naranja se dice orange. Orange. Marrón se dice brown. Brown. Rosa se dice pink. Pink. Morado se dice purple. Purple. Verde se dice green. Green. Oro se dice gold. Gold. Plata se dice silver. 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 queen. Vamos a ver si lo habéis comprendido. Yo os pondré una forma de un color concreto y os preguntaré, what is it? Y vosotros me responderéis, it is, seguido del color y la forma que veáis. Are you ready? Here we go! What is it? It is a purple heart. What is it? It is a red triangle. What is it? It is a black square. What is it? It is a blue circle. What is it? It is a white arrow. And what is it? It is a yellow star. Y esto ha sido todo. ¿Acertaste todos? Seguro que sí. Ahora te propongo que en el trayecto del cole a tu casa, te fijes en los objetos y pienses en su forma y en su color. ¿Cuál es el que más se repite? ¿Cuál es el que menos? Antes de irme, quiero mandar un saludo a Rafaela Luana Muñoz, que contactó conmigo a través de mi mail. ¡Hello! Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye-bye. ¡Gracias! ¡Gracias!